Bernardo Pablo González nació en los primeros días de junio de 1942 o 1943 y murió el 25 de mayo de 2021. Bernardo sacaba fotos. Se compró una cámara Carl VI el 15 de octubre de 1963, el día que nació su hijo, Marcelo Alejandro González del Campo, mi papá. Esa cámara me la regaló a mí cuando yo tenía 16 o 17 años. Creo que porque sabía que quería estudiar cine, porque me gustaba sacar fotos, porque filmaba... No sé por qué en realidad. De todo el registro fílmico de esa cámara sólo queda lo que saqué yo y una serie de rollos entre 1995 y 1998. Un año antes de que yo naciera. Esa serie de rollos consta exclusivamente de fotos familiares. Fiestas, cenas, navidad, fin de año y los viajes. No sé qué buscaba Bernardo con esas fotos. Si quería guardar algo de esos momentos con personas que ya nadie sabe quién son, familias que ya no existen. O si veía algo más. Ya al final, cuando no te quedaba casi nada de memoria, pensé en la idea de sacarte unas fotos. Sacarte la última foto con tu cámara, la cámara que vos me diste y que no sabía por qué. Y cuando quise hacerlo, te moriste. Y nunca te pude sacar la última foto. Y ya no gana. Y ya no gana. Y ya no te pude sacar la última foto. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video